Hola, me llamo Luis Nuño y soy catedrático del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. A continuación les voy a explicar el sistema de ejes de Bela Bartók. Uno de los discípulos de este gran compositor, llamado Erno Lembay, hizo un análisis exhaustivo de la obra de su maestro Bela Bartók y encontró cuestiones muy interesantes, tales como razones áureas entre números de notas o longitudes de fragmentos y también un sistema de ejes. Ese sistema de ejes, en realidad, dice que si, por ejemplo, estamos en la tonalidad de Do mayor, tendrán función de tónica los acordes que se obtengan a partir de Do mayor buscando relativos y paralelos. Así, desde Do mayor, encontraríamos Do menor, que es el paralelo, los relativos de ellos dos, La menor y Mi bemol mayor, los paralelos de estos, La mayor, Mi bemol menor, y luego los relativos de estos dos últimos, Fa sostenido menor y Sol bemol mayor o Fa sostenido mayor. Esos son los ocho acordes que formarían el grupo de tónica. Los tenemos representados aquí en un círculo de quintas y vemos que, efectivamente, forman dos ejes, uno principal con los acordes Do mayor y menor, Fa sostenido mayor y menor, y el secundario con los acordes La mayor o menor y Mi bemol mayor o menor. Podemos hacer lo mismo con el acorde de dominante con Sol mayor y buscar cuál es el grupo de ocho acordes que formarían los dos ejes de Bartók de dominante. Así, a partir de Sol mayor, tenemos el paralelo Sol menor, los dos relativos de ellos, Mi menor y Si bemol mayor, sus paralelos Mi mayor, Si bemol menor, y los relativos de estos dos últimos, Do sostenido menor y Re bemol mayor o Do sostenido mayor. Estos son los ocho acordes que forman el grupo de dominante y que los tenemos representados aquí. Podemos ver que el acorde de Re bemol es el sustituto tritonal de Sol mayor o bien el acorde de sexta napolitana. El grupo de subdominante estará formado por el acorde de Fa mayor y los que obtengamos buscando paralelos y relativos. Por ejemplo, desde Fa mayor tenemos Fa menor, que es su paralelo, luego los relativos de estos dos, Re menor y La bemol mayor, los paralelos de estos dos, Re mayor y La bemol menor, y luego los relativos de estos dos últimos, Si menor y Do bemol mayor o Si mayor, que componen otro grupo de ocho acordes que son los que tienen función de subdominante. Por tanto, para cada tonalidad que elijamos, en este caso hemos tomado Do mayor, pero podemos coger cualquier otra, para cada tonalidad podemos clasificar los veinticuatro acordes mayores y menores en tres grupos de ocho acordes cada uno. Ocho acordes con función de tónica, que llamaremos grupo T, ocho acordes con función de dominante, que llamaremos grupo D, y ocho acordes con función de subdominante, que llamaremos grupo S. De esta forma, si hacemos una representación en un ciclo de quintas, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la tónica Do, subdominante Fa, dominante Sol, y si continuamos por este ciclo, vemos la secuencia STD, 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 y otra vez S. En esta representación, en el ciclo de quintas, los ocho acordes que forman cada grupo están colocados a noventa grados, es decir, están separados lo máximo posible. Sin embargo, dado que tienen la misma función armónica, debería existir otra representación donde esos acordes aparezcan agrupados, es decir, uno al lado del otro. Precisamente esto es lo que ocurre en la rueda armónica, donde cada uno de esos grupos de ocho acordes ocupa un sector circular, como podemos ver a continuación. Aquí tenemos, en este sector circular, el acorde Do, que hemos considerado como tónica, y en este grupo tenemos subrelativo La menor, el paralelo La mayor, relativo Fa sostenido menor, seguimos por la parte de abajo, el paralelo Fa sostenido mayor, relativo Fa sostenido menor, etc. Es decir, estos son los ocho acordes que componen el grupo de tónica. Si nos vamos a este otro sector, donde está el acorde de Sol mayor, vemos que estos ocho acordes formarán el grupo de dominante. Tenemos Sol, relativo Mi menor, paralelo Mi mayor, relativo Do sostenido menor, seguimos por aquí, el paralelo Do sostenido mayor, etc. Y en este otro sector, donde tenemos el acorde de Fa mayor, encontramos el grupo de subdominante formado por ocho acordes, donde está Fa, subrelativo Re menor, paralelo Re mayor, relativo Si menor, paralelo Si mayor, etc. En esta representación, como sabemos, los acordes con función de dominante tienden a resolver en los acordes con función de tónica. De la misma manera, los acordes con función de tónica van a tender a resolver en este otro grupo, que son los de subdominante. ¿Y qué grupo tenemos a la izquierda del de subdominante? Pues en ese grupo tenemos otra vez el acorde de Sol junto con los relativos y paralelos y, por tanto, otro grupo de dominante. De esta manera, observamos que el grupo de acordes de subdominante tenderá a resolver en el grupo de acordes de dominante, cerrando de esta manera el círculo de resolución de acordes o de funciones armónicas. El dominante resuelve en tónica, el tónico resuelve en subdominante y la subdominante resuelve en dominante. Como conclusiones, podemos decir que, dada una tonalidad cualquiera, el sistema de ejes de Bella-Bartok permite clasificar los veinticuatro acordes mayores y menores en tres grupos de ocho acordes cada uno. Uno con función de tónica, otro con función de dominante y otro con función de subdominante. Los ocho acordes de cada grupo se obtienen buscando acordes relativos y paralelos a partir de uno dado. En la rueda armónica, como hemos visto, la representación de esos grupos es muy sencilla. Cada uno de ellos ocupa un sector circular. Pueden encontrar toda la información en la página web ruedaarmónica.com Muchas gracias por su atención.